hola amigos de retro celulares bienvenidos a uno de sus vídeos que me gustan a mí y es reaccionar a las colecciones de ustedes los suscriptores y en este caso vamos con la colección de luis martínez más conocido aquí en youtube o por lo menos en mi canal como grebone él es de bogotá colombia y me ha enviado su colección tiene varios celulares aquí están en este listado pero yo lo voy a mostrar en vídeos primero veamos esta foto esta foto me llama la atención porque él me muestra aquí retro celulares en un celular zte con kios o sea de los modernos yo realmente no he usado kios así que no puedo decir mucho no sé si está aquí en un navegador o está en una aplicación de youtube como tal y si puede reproducir o no los vídeos no lo sé me llamó la atención esta foto también me mandó esta de ver y cool son dos celulares vemos que tiene la caja del y 500 yo tengo este equipo creo que está en mejor estado que este y tengo también el otro ver y cool o no sé si lo estoy confundiendo con un motorola pero creo que tengo los dos equipos son geniales vamos a ver si le hago retro reseña después y también me dice que tiene vamos a ver por acá creo que hay otra foto y es este equipo es un nokia chino como dice él creo que es de la de la serie e no estoy seguro cuál es tiene teclado fuerte y pero no es original como pueden ver es una versión china aparte de eso me ha enviado entonces estos vídeos vamos a ver y escuchar saluda amigo guillero les comparto mi colección de celulares clásicos iniciamos con el nokia 5310 y el motorola rocker e2 bueno aquí empezamos a ver la colección empezó con el rocker ahí vemos los very cool varios simen a 56 que vea un nokia n 85 veo motorola veo zte ese nokia 2160 genial con caja wow yo tengo un celular así de ese color pero sin caja nokia 5130 rocker e2 otra vez el chino que mencionaba hace un rato el express music el 55700 si no estoy mal ok según lo que vi aquí el vídeo se repite tiene varios celulares actuales android aquí vemos varios android actuales de hecho veo un nokia aquí de microsoft no sé qué versión será pero tiene muy buenos equipos aparte de actuales también tiene muchos retros genial que haya personas que ya empiecen a coleccionar y empiezan a tener esta cantidad de celulares gregón es uno de esos suscriptores que más siguen el canal al cual yo le agradezco muchísimo porque está desde hace mucho tiempo y aquí tengo otro vídeo vamos a ver un saludo para gator aquí gregón presentándote mi pequeña colección de celulares un apoyo total a tu canal y me encanta mucho tu contenido como me gustaría conocer parte de tu colección cuando tenga la posibilidad de ir a medellín mientras tanto un saludo desde aquí desde las afuera de bogotá aquí vemos el nokia digital plus aquí está como más clara la lista de los celulares que tiene se hace mucho mejor de aquí vemos en 1100 simen a 56 esto es un lg alcatel es el cartel no lo conozco ese tampoco lo conozco muy rara la rueda está que ante el sí lo he visto motorola l6 el vericul que ya hemos hablado este nokia es una belleza también creo que lo tengo aoc de aoc también hace celulares igual que zte estos son como más actuales por así decirlo son celulares básicos actuales vemos aquí para la sony motorola rocker e2 nokia 5000 si no estoy mal el vericul que ya hemos visto hace un rato el 5700 que tiene un poco más la carcasa pero se puede arreglar aquí vemos varios nokia tenemos que no recuerdo el nombre es que hay varios celulares muy actuales que samsung esa era genial era musical lo recuerdo bastante este es el chino que mencionaba a rato nokia en 85 toda una belleza aquí vemos el samsung no recuerdo la versión creo que es aquí lo tengo con caja si no estoy mal chat 335 y aquí vemos otro nokia bajo varios nokia el jim vamos a los reproductores de música mp3 samsung ya más actuales que tuvieron andro y no sé si son galas y 6 parece que sí y varios equipos actuales que no no reconozco mucho allí porque es que es muy difícil reconocerlo htc porque todos los actuales la mayoría se parecen ustedes saben estos y solamente son samsung galaxy no sé qué versión parece un moto e2 o algo así por el estilo bueno vemos que tiene una colección bastante grande e incluso con celulares actuales de verdad que muchas gracias a gregone por esa colección que me ha enviado es de agradecer que manden sus colecciones recuerden que lo pueden hacer enviándome lo pueden escribir a través de la página de facebook de retro celulares ahí buscan en facebook la página retro celulares me escriben y me mandan un vídeo y yo con gusto estaré reaccionando de verdad que muchas gracias a gregone me agrega la manera de saber que aparte que el seguidor del canal también tienes una colección y que va bastante bien un abrazo y nos vemos pronto chao chao chau chau